Las comparativas que vamos a mostrarles, comparar sin movilidad de los seis meses del 2019 con sin movilidad en los seis meses del año 2021, para comparar situaciones que no afectaba la movilidad la pandemia. Un 11% menos de homicidios en el año 2021 comparado con el 2020. El 23,7% menos que en el 2019. El 5,5% menos de hurtos. El 19,9%, casi el 20%, menos de hurtos. El 13,5% menos de rapiñas que en el 2020. Y el 18,8% menos de rapiñas que en el 2021. Y la violencia doméstica se ha mantenido dentro de los guarismos, aunque es el 0,6% más que en el 2020 y el 1,3% menos que en el 2019. Y el abagiato es realmente muy importante y significativo, que es el 39,2% menos que el año pasado y el 36,4% menos que en el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!